Pero ya que estoy aquí Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo Pero ya que estoy aquí Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!